Nosotros hemos hecho una propuesta, no decimos que sea más ni menos legítima. Cada uno tendrá que poner sus cartas sobre la mesa y ver de qué manera se puede gobernar este país. O sea, nosotros no consideramos nuestros votos más legítimos que los de cualquier otra fuerza política, lejos de nuestra concepción de la democracia. Nosotros decimos que las personas corrientes están representadas en el Parlamento ahora mejor. Y pensamos que es así, y eso no significa que el resto de personas no sean personas normales. Normales somos todos. Personas corrientes son gente que se levanta a trabajar, que levanta la persiana, que pone en marcha un comercio, gente que tiene dificultades, gente que va a la sanidad pública, a la educación pública y conoce sus carencias. Y esto muchas veces no ha estado representado en quienes nos han representado hasta ahora en el Congreso. Una anécdota, al rellenar el formulario de la declaración de bienes del Congreso de los Diputados, preguntan, para hacer unas frucecitas, si tienes yates o no tienes yates. Me parece que si allí hubiese habido gente como el común de los españoles y españolas, esa pregunta hubiese resultado extraña. A mí me resultó extraña. Muchos españoles que tienen yates, oiga, hay muchos españoles que tienen yates. Pero no son la mayoría. Lo preguntan en plural. No son la mayoría. Y más que los hubiese. Yates, aeronaves y no sé qué más. No son la mayoría. No, claro. Todos somos normales. Ni la mayoría están muriéndose de hambre en una esquina, claro. Y hay que representarlo. Eso es porque a uno se lo esconde y no lo cuentas por eso. Bueno, todas las personas somos normales, pero ahora a nosotros nos da la sensación de que ese Congreso se parece mucho más a la España real que el de hace unos años. ¿Había otra pregunta, si queréis? Sí, sí, por favor. Breve. Me preguntaba cómo afecta al Pacto del Botánico. Al Pacto del Botánico. Nosotros hasta ahora hemos dicho que nuestro papel estaba en el Parlamento, que era además una forma de darle valor a la actividad parlamentaria, y de momento esa es nuestra posición y no afecta nada. Es que aquí se fían del Partido Socialista y en Madrid, ¿no? No. Nosotros aquí siempre hemos dicho que podía funcionar el Acord del Botánico porque hay una mayoría de diputados del cambio, pero son mayoritarios a los del Partido Socialista. Los diputados de Compromís y los diputados de Podemos son más que los del Partido Socialista y conseguimos llegar a un antente que hacía que el Partido Socialista no pudiese repetir esa triste experiencia de algunos años, que es decir, que estás con la gente desahuciada y después aprobar una reforma para el desahucio express y todas estas cosas, decir que estás con los trabajadores y aprobar una reforma laboral que perjudica a los trabajadores, entre las palabras y los hechos del Partido Socialista hay siempre distancia y nosotros creemos que hay que estar cerca para garantizar que los cambios se llevan a cabo. Muy bien.